Mi amada se marchó dejándome muy triste Yo no sé qué voy a hacer, estoy desesperado Mi amada se marchó dejándome muy triste Yo no sé qué voy a hacer, estoy desesperado Cantinero por favor, dame un trago pa' beber Yo la quiero olvidar, olvidar a mi amada Cantinero por favor, dame un trago pa' beber Yo la quiero olvidar, olvidar a mi amada Y es por eso que yo veo, no la puedo olvidar Y es por eso que yo veo, no la puedo olvidar A ella, a ella Y es por eso que yo veo No la puedo olvidar, no la puedo olvidar Y es por eso que yo veo, no la puedo olvidar A ella, a ella ¡Arma!